y no saben parceros y barche hip hop aquí es de veallo barche hip hop kpop colombia.com apoyada a chumpequito chumpequito haciendo lo suyo ayayay Ya lo saben ¡Sigue! ¡Sigue! Nunca me meto en risa, risa, me meto en risa Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Ok, seguimos, transmitiendo para MTV Estamos en vivo, ok Hoy también, quiero a Compartirles mi nuevo CD Se llama Resistencia Y de verdad que los voy a tirar con bastante amor para ustedes Y no siendo más, una uña bien grande MESK, JD Natural Puedo ver el mar Hacer que de lo ver se comienza Boom, bye, go, bye La ropa calle siempre alerta Pase lo que pase, te cobran las vueltas Si hay un cielo, en la tierra Pase lo que pase, te cobran las vueltas Revolution Time En la casa, suelta la DJ Revolution Time Es el momento de quemar Al sistema de papilar Que de piedra lo que es la misa Revolution Time Es el momento de quemar El sistema de papilar Está reunido el gueto en Piazola Y de la fiesta en el gueto A mí no el 4.8 A mí me gusta cómo mueve la cintura Y mucho más se mueve tu figura A mí me gusta cómo mueve la cintura Y mucho más se llama en la oscura A mí me gusta que se sienta Somos hermanitos todos Y estamos las familias reunidas esta noche Así que vamos a soñárnosla Que nos dan la vida Con la música Difícil es encontrar salida Con la música Cargada de son Sentimientos de dolor Salimos del corazón Como es Hace barrio El vegetario Emilia Diario Represento El Únimo El Supremo Sigiloso Me mantengo Como un oso Yo destrozo El destino criminal Habrá hora de rapear No se vaya a asalar No me interesa En bronca A la pitaza Con entrar Gustavo es el orgullo En la unión Que se sienta En la unión Porque somos los andales Que producen hip hop Si me bajo Y me provoca Salir en el reverso Al sentir la magia Cuando suena Cada verso Esos que flan Bocan a día Mi cuaderno y sí Según los cinturos Ya siempre Mi culto Que nos sacon attén Y la otra sin censura ¡Fala! ¿Dosólo? Bien que ahí ¡En cinco! ¡Selente! ¡Este es el rap ¡Éste se representa! Vamos y somos Y aquí nos quedamos ¡Este es el rap ¡Éste se representa! ¡Só la voz Estamos Adelando Marchamos ¡Este es el rap ¡Éste se representa! ¡Vamos y somos Y aquí nos quedamos! Este es el rap ¡Éste se representa! ¡Só la voz ¡Éste se representa! Buscar que engañó, para que coje a mi rey padrero que no se la ha callado Ataco fuerte a Silvia, mire como a mi yo no se prendo Como los grandes guerreros han dormido ya que esta gente en el laberno Pues si te perdíos entonces tú no nos conoces Visto la patita de la patita, con la virtud de la pita Son los ojos como dinamita, con la meta y con la mitad Patito, pago en mi línea, se crece la familia Como tú no te soñé por ti, refresé, lo tienen que entender Aquellos que critican por ir a tener intento, no los recopian Vos, de los que vos escuchas que no, que no, que sos menos que no Vemos velos, velos, bueno, menos que los de no Un marihuana que se siente en el aire, un marihuana que el humo se expande Un marihuana, todo el mundo, un flor, no te acorde y te relajo en el monte Sayoni Si fuera Ana pa' todo el mundo porque a nuestra empresa Esta es la lombra que ella se muestra, a nuestra lombra cortisilla Como el que eres estando y mirando, toda huesta que se que está gozando Y fumando, una, otra, yo me le están dando A la planta sola, la pared me huele suando Pensaron que inspira mucho de lo que están acá Con esa cárcel le trajo la gacha, huisa el criminal Sur y lo retumbando, desde el lado sur, te metan yo Un marihuana que se siente en el aire, un marihuana que el humo se expande Un marihuana, todo el mundo, un flor, no te acorde y te relajo en el monte Sayoni Un marihuana que se siente en el aire, un marihuana que el humo se expande Un marihuana, todo el mundo, un flor, no te acorde y te relajo en el monte Sayoni Un marihuana, un marihuana, un marihuana, un marihuana que se está gozando Si nuestra vida es una cosa que no imagina usted En nuestros ojos se refleja y con tanta visión Es imposible que neguemos el olor a dar Dinero de monedas y nunca se ha visto Tanto personas mueren contentas vendiéndoles a tu vida Lea, como vivimos nosotros, no se confundan Está en la voz de nosotros, lea A través de nuestros ojos no habrá Un lado igual a nosotros, lea Como vivimos nosotros, no se confundan Está en la voz de nosotros, lea A través de nuestros ojos no habrá Un lado igual a nosotros, lea No era por tener o por no tener Es porque hay cosas que usted tiene que yo quiero también Que es bueno, no es mal Somos un nuevo sin valencia, enfermo de odio Como nacimos, como jugué, yo creo que soy marido Sueña una vida alcanza Hay algunos sueños para cumplir que una vida te alcanza Allá afuera, ignoran, ¿qué pasa? ¿Cuántas historias crees tú que no hablo de mi terraza? Si hay un punto muy difícil y hoy hay paz en casa Fuego en el principio libre, siempre hay tiempo muy triste Y siendo testigo de cosas que el alma perdiste No aprenderás Y nuestra vida todo es un proceso normal Nuestra criminalidad, tanto vive en la puerta y hay que vivir mi casa Pa' que esta mal también pasó Dete con mi pajar, te o dedo de un pabajo Por eso es que cochino suena mi trabajo ¿Quién se va a mentir? Fucking con el pago enano Siete animales de tu clase de marano Lo mío es pesado Con mi sobrepreso de comer MC, ahora me llamo no beso Esta music on the block Tick-toff, somos el record 24 horas marca, 24 Pienso en flow Music on the block Hey yo, hey yo, hey yo Eh oh yeah Is that eh oh yeah Tick-toff, represent, represent Represent, represent Represent, represent Represent, represent Best back down below, que traigo one, sit with me Oye, se en estudio, el estilo es Clicky 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 D- rock, insomnia Lo mando y lo hago Yo quiero ir la bulla pa' chumbeque mi hermano, yo improviso La vida en el medio me deslizo Sobre el micrófono no me paran, erizo Lo que traigo yo lo hago, lo comparto y lo tiro Es mi trabajo y se los regalo con estilo Muy bien, ok Amiso Vamos a partir el sueño Aplausos para Giga I don't know ¿Cómo suena lo represent? Hace buena música la base, my friend Cuando lo hacíamos en los tiempos de A.C.D. No, cuando volverán otra vez de Jamming low Cuando suena lo represent Hace buena música la base, my friend ¿Cómo lo hacíamos en los tiempos de Ayer? ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! Ando con el 9-8 GXXXL Ando con mis freines bienes Como Rasta, como Cansta Volviendo a los Masta De arriba o abajo por las calles Con amuleto y dos bolsillos Pa' que las dos no falle Inconfe Yo no voy a Chao Hoy la dejo en Borbio Te dicen por la forma De a los pasos caras Que fanliris De esas chablas De los cientos siglos De los chiles de barro Estén en el estilo De el que salgo Entendemos ya Por un nivel de rumbo ¡Era ayuda y la sangre! A la mano Cuando volverán Otro beso de negro Cuando suena lo represent Hace buena música La base, my friend Como lo hacíamos En los tiempos de arena En el vino Cuando volverán Otro beso de negro Cuando suena lo represent Hace buena música La base, my friend Como lo hacíamos En los tiempos de arena En el vino En el vino En el vino En el vino No es para esto Vean No es para uno ir zafarreada Nada Los que sentimos esto aquí Ahí están invertidos Sus ingresos Hey, la buena para todos Este es el último El vino El vino El vino El vino Me pidieron experiencia Mostre experiencia El vino El vino El vino El vino El vino El vino El vino